¡Hola! ¡Buenas noches a todos! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¿Cómo está, Misael? ¿Cómo está, Maribel? ¡Bien, profesor! ¿Qué tal? ¿Está en el trabajo, Misael? No, ahora no. Ah, vaya. Ayer estaba en el trabajo, ¿verdad? Ayer sí, y mañana igual. Ah, o sea, ¿qué le varía el horario? ¿O cómo es? Intercarado, un día sí, un día, ¿no? Ah, ya, ya. Hola, Teresa. O Catalina, le gusta que le digan, ¿verdad? Yes. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios aquí. Esperando las nuevas conocimientos de este día. ¿Cómo estás, Saray? ¿Ya la vi por ahí? Bien, teacher. Me alegra. Bueno, miren, me alegra que todos estén bien. Maribel, ¿cómo está Rodriguito y Mateo? No lo puedo, no la podemos oír. Ahora sí, ahí están bien, solo que ahora ya los dejé afuera. Ay, vaya, vaya, pues. Miren, gracias que todos están conectados. Ya vi a Gerson también, a Alexander, a Mayra. Bueno, miren, en esta sesión dijimos ayer que íbamos a hacer el examen juntos. Para los que ya lo hicieron, esta sesión va a servir para confirmar que en efecto tienen las respuestas correctas y así ya quedan solventes con esta actividad, que es la evaluación de la mitad del curso. Solamente me ayudan confirmando. ¿A ustedes les aparece que está grabándose la reunión? Sí. Ok, excelente, gracias. Fíjense que no me aparece, no me aparece, entonces me preocupo que no esté grabando, pero ya quedo tranquila. Bien, entonces miren, acá tenemos la evaluación, el examen. Bien, ¿cómo ingresan al examen? Pues solamente ingresan a la sección 3. Miren acá, sección 3. Si ustedes hacen clic, está algo actuando sola la computadora, déjenme ver. Vaya, en sección 3, si ustedes hacen clic en What do you do for questions? Ustedes van a ingresar a lo que hemos estado estudiando ayer y antier, a las actividades, los videos y las lecturas. Pero si ustedes hacen clic en Midterm, Six questions, Midterm, Midterm Exam, ahí ustedes van a ingresar justamente al examen. Ahí tienen 6 secciones, miren, aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a hacerlas cada una de las secciones. Los que ya lo hicieron, si gustan, ábranlo y vayan verificando de que todo esté de acuerdo con las respuestas correctas. ¿Me ayudan leyendo las indicaciones de la primera parte, por favor? Aquí está sombreado, ¿quién me ayuda? Gracias, Catalina. Listen to the conversation and select the correct answer to complete each sentence. Correcto, thank you. Esta palabrita es answer. Esta que está sombreada. Gracias, le agradezco. Ok, thank you. Entonces vamos a reproducir la grabación. Concentrémonos solamente en la grabación. La vamos a reproducir completa. Me confirman si pueden oír. ¿Escucharon eso? Sí. Entonces, gracias. Lo vamos a escuchar completo ahorita. Lo haré. ¿Qué es elholo de la grabación? ¿Qué es lo que es así, Julia? Es mi sueño casa. Tiene tres habitaciones y dos habitaciones. Los habitaciones tienen grandes casas. ¡Wow! Tres habitaciones. Eso es genial. Dos. Sí, realmente me encanta el habitación, pero necesito algo de la comida. ¿Qué necesitas? Necesito algo para la cocina y la habitación. ¿Qué está en tu habitación ahora? Bueno, hay algunas escuelas, pero no hay un sofá. Tres. ¿Qué necesitas para la cocina? Bueno, hay un refrigerador y un sofá, pero no hay un microwave. Hmm. Sabes, tengo un microwave, pero no lo uso realmente. ¿Quieres? Sí, gracias. Gracias. Vaya, entonces ahora, vea, enfoquémonos en las preguntas y vamos a ir escuchando cada una de las partes de la grabación. La primera establece. There are blank space bedrooms. Opciones. No. Two or three. Ahora escuchamos de nuevo solo la sección uno y tengamos en mente cuál es la pregunta y las opciones de respuesta. One. I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has three bedrooms and two bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow. Three bedrooms. That sounds nice. ¿Cuál es la opción correcta? Three bedrooms. Three. Three. Thank you. Three. Correcto. Entonces, la oración completa. There are three bedrooms. Movámonos a la segunda oración. There are some chairs in the dining room, living room, kitchen. Vamos a escuchar la segunda parte. Two. Yeah, I really love the house, but I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. Three. Three. ¿Cuál es la respuesta correcta? Living room. The room. ¿Todos estamos de acuerdo? Everybody agree? Yes. Okay. Entonces, la oración sería, there are some chairs in the living room. Vamos a la tercera opción, a la tercera pregunta. Julia needs a blank space for the kitchen. Opciones, microwave oven, refrigerator, stove. Vamos a escuchar la tercera parte. Three. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. Hmm. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes. Thanks. Which one is the correct answer? Microwave. Microwave oven. Microwave oven. Julia needs a microwave oven for the kitchen. Veamos, presionemos enviar y veamos si estamos bien con todos. Correcto. Perfecto. Entonces, ayúdenme leyendo las oraciones completas. ¿Cómo quedarían con la opción correcta? Por favor, la primera. There are three bedrooms. Thank you. Second one, please. There are some chairs in the living room. Thank you. Perfect. Third one, please. Julia needs a microwave oven for the kitchen. Excelente. Thank you. So the answers for the first part of the quiz will be, and the first one, the third option. And the second one, the second option. And on the third one, the first option. Let's move forward to the second part. ¿Quién me ayuda con las instrucciones, por favor? Acá están sombreadas. Sarayla, vi que quería levantar la mano. Ahorita, teacher. Gracias. Esta es la indicación. Instrucción. Complete the conversation. Use the simple present of the words. Select the option that contains the words to complete the question and answer. Excellent. Le agradezco mucho, Saray. Gracias. Entonces, en este ejercicio lo que vamos a hacer es, vamos a ver las opciones que tenemos y vamos a identificar cuál es la conjugación más adecuada para complementar la oración o en este caso, la pregunta. Sería. Do your apartment building have an elevator? Does your apartment building have an elevator? Do your apartment building have an elevator? La segunda? La segunda. ¿Todos de acuerdo? Yes. Yes. Thank you. ¿Alguien me podría explicar por qué esta sería la respuesta correcta? No. No. Porque estamos hablando de it, entonces se modifica el primer verbo y el segundo se mantiene. Excelente. Excelente. Esa es precisamente la razón por la cual esta es la respuesta correcta. Continuemos. La pregunta era. Does your apartment building have an elevator? Yes. It does. It do. It don't. It doesn't. It does. It does. It does. It does. Escuché dos opciones. Escuché don't y does. 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 Why? Why does? It does. ¿Por qué? ¿Por qué sería esa la opción correcta? Porque seguimos hablando del apartamento. The it's. Excelente. Es correcto. Entonces la respuesta es yes. It does. Tercera pregunta o segunda conversación en este caso. Does the bedrooms. Does the bedrooms. Have closets. Do the bedrooms. Have closets. Does the bedrooms. Have closets. ¿Cuál sería? Do. 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 La segunda opción. Sí. Yes. Gracias. Everybody agree. O alguien. Identifica que es la primera o la tercera opción. Todos de acuerdo entonces en la segunda. Entonces sería. Do the bedrooms. Have closets. ¿Me podrían explicar por qué? La razón por la que la segunda opción es la correcta. De tener. Estamos hablando de tener. Correcto. ¿Y por qué ocupamos do y no das? Está en plural. Está en plural. Es correcto. Está en plural y porque estamos utilizando el pronombre they por ejemplo. Entonces utilizamos por eso esa conjugación. Excelente. La respuesta. La pregunta era entonces. Do the bedrooms. Have closets. No. They does. They do. They do. They doesn't. They don't. ¿Todos de acuerdo? Yes. Ok. ¿Por qué es don't? They don't. ¿Todos de acuerdo? Por lo mismo que decíamos arriba ¿Verdad? Porque el pronombre seguimos hablando de los bedrooms. Que sería they. Entonces seguimos utilizando. Do. Do. Y en la forma negativa. Don't. Seleccionemos enviar y veamos si todos lo tenemos correcto. Todo correcto. Ayúdenme leyendo las oraciones completas ya con la respuesta. Acá está la primera. Porfa. ¿Quién me ayuda con la primera? Does your apartment only have an elevator? Elevator. Elevator. Ok. Gracias Catalina. Gracias. Continúe. Si gusta continúe con la conversación. Yes. Yes. It's those. Yes. Das. Ajá. Sí. Correcto. Yes. It does. Siguiente conversación. Alexandra. Yo la vi levantando la mano. Hello. Eh. Do the bedroom. Do the bedroom. Closet. Respuesta. No. They don't. Thank you. Misael. Vi que levantó la mano. ¿Cuál quiere? ¿Cuál conversación quiere? ¿La primera o la segunda? Todas. Vaya. Vaya. Apuéntame de las dos. Yo ya se comprometió. Ok. Does your apartment building an elevator? Yes. Yes. It does. Um. Do the bedrooms have closets? No. They don't. No. They don't. Perdón. Excelente. No, no. Excelente. Gracias a los tres. Vamos a continuar con la siguiente sección del examen. En este caso tenemos tres oraciones y de estas oraciones tenemos que ordenar las palabras que nos aparecen entre paréntesis. Ayúdenme leyendo las indicaciones. Solo les comento la pronunciación de esta palabra porque creo que es primera vez que la vemos en este módulo. Se pronuncia unscramble. Ayúdenme leyendo la indicación, por favor. Gracias. Gracias. Le agradezco. Veamos. Ay. Se me cambió de pantalla. Veamos. Ayúdenme. 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 Ahí está. Entonces, tenemos tres oraciones. En este caso, la primera opción para la primera oración, las palabras son The, there, isn't, a, mirror in bedroom. ¿Cómo ordenaríamos esta oración? ¿Cómo les parece que sonaría más coherente ordenando estas preguntas? Las palabras, estas palabras. Las palabras de nuevo son The, there, isn't, a, mirror in bedroom. Dándoles vuelta, una, dos, tres, cuatro. ¿Cómo quedaría ordenada, lógicamente, esta oración? There isn't, there isn't, a mark in the bedroom. Esa palabrita es mirror, espero. Mirror. Correcto. Gracias. Entonces, la compañera nos platica que la opción sería There isn't a mirror in the bedroom. ¿Todos de acuerdo con esa opción o alguien lo ha ordenado de forma distinta? Totalmente de acuerdo. Ok. ¿A alguien le aparece error en esa oración? Les pregunto sobre todo porque hay veces por un espacio de más o por esta, este, por el símbolo en isn't, por el apóstrofe, la plataforma podría reconocerlo como error. Por eso, por eso la pregunta. ¿A alguien le aparece en rojo? Sí, a mí me aparece en rojo. Ah, vaya. ¿A quiénes les aparecían en rojo? Maribel. Catalina. Maribel, Catalina. Y a Mayra. Vaya, miren, les voy a escribir en el chat de esta reunión cómo sería la redacción de la respuesta. Con el mismo orden que estamos comentando ahorita. Cópienlo y péguenlo en su plataforma para que les reconozca como el símbolo adecuado. Tal vez eso podría ser la razón por la que les aparece un error. Se los acabo de enviar, cópienlo y pégalo en la plataforma. Así se me lo acepta. Ay, vaya, qué bueno. Usted fue a Catalina. ¿Mayra? ¿Ya le aparece bien? No, aún no. Ya lo hago, dicho. Bueno, nos avisa. ¿Quién más nos había dicho que le aparecía error? Yo, Maribel. Maribel. Copien lo que les acabo de mandar y pégalo en la plataforma. Y díganos si ya le aparecería error. En el chat lo mandó. Sí, en el chat de la reunión. En el de Zoom. A mí la primera sí me lo aceptó. Ah, vaya. Me salí como error. Lo que pasa es que lo estoy viendo en un público, lo siento. ¿En qué lo está viendo? En la computadora. Ah, y no puede, se le dificulta abrir el chat ahí. No, lo tengo abierto, pero no me aparece. Se lo voy a volver a mandar. Mire ahora. Pero no en el chat de WhatsApp, sino en el de Zoom. Ah, no, lo que pasa es que el Zoom lo tengo en el teléfono. Ah, vaya. Entonces. Quiero ver. Mayra, pero acabo de ver una. Quiero ver. Ay, ya me confundí, pero ya vi que respondió en el chat. Entonces sí tiene acceso. ¿Cómo podemos solventarle a Mayra? ¿Copiándoselo en WhatsApp, digo yo? Veamos. Quiero ver, veamos entonces. Y Cher, en mi caso ya estuvo Mayra Perdomo. O sea, ya pude, ya pude hacerlo. Ya me sale con el chequecito verde. Ah, vaya. Excelente. Entonces, Maribel queda pendiente. Entonces todos estamos ya. Ah, es que hay dos Mayras. Veamos. Veamos. ¿Están viendo esta otra pestaña de internet? Veamos. ¿Alguien tiene abierto WhatsApp? Es que aquí no me deja abrirlo. ¿Alguien tiene? ¿Lo puedo mandar en el grupo? Lo que usted envió en el chat. Ajá, por favor. Cópialo esto. Ahí se lo acabo de comentar. Ah, vaya. Gracias. Maribel, cópia lo que le acaban de mandar en el grupo y pégalo en la plataforma. Por favor. Por favor. Ahorita. Ahorita siguen viendo en la pantalla la del examen. Sí, sí. Ah, vaya. ¿Ya pudo? Ah, vaya. Me alegro. Entonces, bajemos a la segunda oración. Que creo que esa era la que le daba problema, Alexandra. ¿O era la tres? La tres. La tres. Ah, vaya. Ah, entonces confirmamos que todos estamos bien con la dos. Serían las palabras no pictures the hole there are in. ¿Cómo ordenaríamos esta oración? There are no pictures in the hole. Correcto. ¿A todos les aparece en verde o a alguien les aparece en rojo? En verde. En verde. En verde. Ok. Excelente. Tercera oración. Es la que le da problema. Eh, o le sale en rojo. Las palabras son in, there, aren't, any, the, courtains, dining room. ¿Cómo sería el orden de esta oración? There aren't, eh, any, courtains in the black room. Correcto. Así lo tiene usted, Alexandra. Sí, pero no sé por qué me sale. Yo lo voy a dejar, lo voy a copiar tal cual como lo tengo yo acá en el, en el. En la plataforma. En la plataforma. En la plataforma y lo voy a pegar para que usted me lo revise. Veamos. Chat, permítame. Bueno. Además de Alexandra. Revísmelo si está mal o está bien. There aren't any. Ah, es que el, vaya. Después de any, ese da, T-H-E, no va ahí. Si usted tendría que ser there are, se lo voy a pegar aquí como sería escrito. Ese da tiene que ir antes de dining room. In the dining room. In the dining room. Quiero verificar. Sería, there aren't any, courtains in the dining room. Ah, ok. Ese es el error. Intente ahorita. No me sigues en el rojo. Ya lo copié y pegué. Y copió y pegó el que le estoy mandando. Dice que está acá. Ese por acá. Le voy a poner aquí este. Ese. Ese. There aren't any. Ese es el que copió y pegó. Sí. Voy a volver a hacerlo. El siguiente le poniendo un punto. El siguiente le poniendo un punto. Además de Alexandra, hay alguien a quien le genere error o todos lo tienen en verde. Listo. Listo. Déme lo dejo. Sí. Excelente. ¿Quién más? A mí me está generando error. Y lo tiene. Le voy a... ¿Alguien le puede enviar a WhatsApp a Maribel? Yo. Esto. Porfa. Gracias. Voy, María. María. María, el personal. Sí, porfa. Vea. A mí también, teacher. Mayra, perdón. Ya intenté con el punto y con los espacios y de igual forma. No. Y el que le estamos enviando en el chat, ¿ya lo intentó solo copiarlo y pegarlo? No. No. Ahí se los envía el WhatsApp también al grupo. Gracias. Inténtelo. Cópialo y péguelo. Ok. Bueno. Es que la apóstrofe cambia para varios. Los teclados, ¿verdad? Sí. Me avisan entonces. ¿Mari lo captó? Sí, sí. Ya está. Gracias. No. Excelente. Eh... También Mayra Perdomo tenía problemas. ¿Ya pudo? Eh... No. No. Es que para copiar aquí en el WhatsApp me encuentro la opción. Tal vez si lo mantiene presionado se le va a asombrar todo y le da copiar. Sí, así lo hago, pero no me sale como para poder copiarlo. Sí, le da como doble tap, doble clic hacia la pantalla. No, se me queda siempre en blanco. ¿Qué teléfono tiene? Disculpe. Sí. Sí. Es el que me mostró la... El G20. Y si... Aunque lo mantenga seleccionado un momento la palabra. Sí. Se trata de hacerlo también del chat. Pero no. Y no tiene... No tiene abierto el chat de Zoom. Tal vez ahí le permite copiar. Ya verifico. Sí. Ah, mire. Ahí le están diciendo que seleccione... Y luego en los tres puntitos. Gracias. Ya le informo. Estoy pegándolos en ese momento. Aparte de ella... Pues alguien que va a mandar como lo puede copiar. Compañera. Lo selecciona como que lo va a reenviar y en los tres puntitos. Y ahí le dice copiar el texto. Híjole. Aquí vamos a aprender inglés y también informática. Te estoy viendo que... Entre todas explicaciones... Bien completa. Gracias. Gracias. A la segunda opción del examen. El que dice no pintures. La respuesta de ese no está acá, ¿verdad? En el... Lo necesita que se lo envíe. Ahorita se lo voy a enviar. Aquí está ya. Aquí está ya. There are no pictures in the hall. ¿Nos confirman, porfa? Ah, el chat lo mandó, teacher, porque no lo veo. Aquí lo acabo de mandar en el de Zoom. ¿Nos confirman, porfa? Ah, el chat lo mandó, teacher, porque no lo veo. No, siempre me lo agarra en rojo. No me deja pasar. Y lo está copiando y lo está solo copiando y pegando. 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 Exacto. Pero... Lo voy a... Ajá. Si gusta para adelantar, voy a copiar las facturas y luego yo lo verifico para no atrasarlo. Está bien. De acuerdo. Entonces, solo fíjese que los espacios tal vez no haya dejado un espacio adicional antes que lo copiara. Quizás eso puede ser. Vale. Entonces, en este caso, las oraciones finales serían... Veamos acá. Miren. Miren. Mostrar respuesta. Aquí tenemos las diferentes opciones de redacción. Lo que aquí está haciendo es jugando con las mayúsculas y con las minúsculas. Me ayudan leyendo las opciones finales, por favor. Aquí está la de la primera oración. ¿Qué me ayuda leyéndolo, por favor? There isn't a mirror in the bedroom. So... Gracias, Misael. Segunda oración. There are no pictures in the room. Thank you. Y la tercera oración, por favor, aquí está. La compañera que estaba participando en la segunda. Y si gusta, ahorita podemos continuar. There aren't any 13 in the dining room. Gracias. Esta palabra es dining room. Acordémonos cuando hablamos del vocabulario de las partes de la casa. Dining room. Cocina. Ok. Entonces, acá... Miren, ya con eso llegamos a la mitad del examen. Vámonos a la cuarta sección. En la cuarta sección, acá, vamos... Veamos las indicaciones. Select the correct word for each sentence. Entonces, tenemos tres oraciones. Es bien corta esta sección. En este caso, tenemos una oración y un espacio en blanco. Y tenemos tres opciones de profesiones que realizan la actividad que está diciendo esta oración. Entonces, la primera sería... A nurse works in a hospital. A pilot works in a hospital. A salesperson works in a hospital. ¿Cuál sería? A nurse. A nurse. A nurse. Correcto. Una enfermera trabaja en un hospital. Siguiente oración. A cook talks to people at a hotel. A receptionist talks to people at a hotel. A singer talks to people at a hotel. A receptionist. A receptionist. A receptionist. A receptionist. A receptionist talk to people at a hotel. Correcto. Solamente siempre que veamos una S al final, tratemos de pronunciarla. Para que las personas que nos están escuchando sepan que estamos conjugándolo con la S. Si no van a pensar que no lo estamos conjugando correctamente. Ok. Tercera oración. A judge sits all day. A musician sits all day. A police officer sits all day. ¿Todos sabemos qué significa este verbo? No. No. Este verbo significa sentarse. Aquí está conjugado porque el verbo como tal solo es sit. Y tiene agregada una S porque estamos hablando de él o de ella. Eso significa, por ejemplo, aquí diría esta persona pasa sentada todo el día. Por ejemplo. ¿Cuál de las tres profesiones sería? La primera sería un juez o una jueza. A judge sits all day. A judge sits all day. Veamos si esta es la opción correcta. ¿Quién me ayuda leyendo las oraciones completas ya con la respuesta? Fernando, gracias por voluntariarse a la primera. Ok, teacher. A nurse works in a hospital. Thank you, Fernando. Ronald, gracias por voluntariarse a la segunda. A resectionist calls the people at the hotel. Gracias. Gracias. Gerson, gracias por voluntariarse a la tercera. A judge sits all day. A judge sits all day. A judge sits all day. Bien, entonces acá ya tenemos, miren, esta fue bien rápido esta sección. Pasemos a la quinta. Sí, perdón, ¿quién me habló? No, no he dicho nada. Ah, vaya. En este caso, en la quinta sección, tenemos, miren, tenemos tres oraciones también. ¿Y qué nos dicen las indicaciones? ¿Quién me ayuda leyendo las indicaciones? Select question to the complete the conversation. Look at the example. Excelente, gracias, Misael. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Lo que Misael nos dijo fue que en estas oraciones lo que tenemos que hacer es, tenemos que identificar cuál es la pregunta que es, que coincide o que es lógica con la respuesta que ya tenemos. Si vemos, en las tres opciones tenemos respuestas. Nos falta la pregunta. Entonces, para la primera, la respuesta es, ¿Cuál pregunta podría ser? ¿Cuál pregunta podría ser? How they like their jobs? Where do you work? What does he do? Where do you work? 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 What does he do? What does he do? What does he do? What does he do? He's a firefighter. Tercera, respuesta. They hate their jobs. Opciones. How do they like their jobs? Where do you work? Or where do you work? Y tercera, what does he do? How do they like their jobs? How do they like their jobs? Esto era como lo que veíamos ayer, ¿verdad? Recuerda. How do they like their jobs? How do they like their jobs? They hate their jobs. Veamos entonces si estas son las respuestas correctas. Enviar. En efecto, son las respuestas correctas. Y ayúdenme entonces leyendo cómo quedarían las opciones completas. Pregunta más respuesta, por favor. Where do you work? I work at Rizzo. Gracias. Juan le levantó la mano. Adelante. Go ahead, Juan. O no sé si se le levantó la mano. Ok. How do they like their jobs? They hate their jobs. Excelente. La pronunciación de los tres, súper bien. Muchas gracias. Y ahora vamos a la última parte del examen. Creo que hay un micrófono encendido. Si me ayudan, por favor. Gracias. Vamos a la última parte del examen. Ayúdenme con las indicaciones, por favor. Acá están sombreadas. ¿Quién me ayuda leyéndolas, por favor? Ok. Aquí creo que se les adelantó, Misael, levantó la mano. Sorry. No la pido. Permítame. Adelante, adelante. Complete the conversations, select the verb, be or have in each case. Correcto. Gracias. Vaya, entonces acá lo que tenemos que tener presente es, por ejemplo, miren, tenemos que tener presente dos verbos. El verbo be y el verbo have. Para el verbo es del primero, tenemos que recordar lo que estudiábamos hace un par de clases. Era este cuadrito, en donde teníamos la conjugación de ese verbo. Um, is, are. Y teníamos los pronombres a partir de los cuales íbamos a conjugar ese verbo. I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are. Entonces tenemos que recordar eso para poderlo utilizar en estas opciones. Y lo segundo es el verbo have. ¿Quién se acuerda a qué grupo de verbos pertenecía el verbo have? Junto con go y junto con do. A, a, you, a, you, they. En ese caso, ¿se refieren a los irregulares? ¿A los verbos irregulares? Regulares. Correcto. ¿Qué significa? Que tenemos que tener presente que para el verbo have, lo vamos a diferenciar con have o has, dependiendo del pronombre que estemos utilizando. Lo que estudiábamos era que, acá está, que si el pronombre era I, you, we, they, entonces lo vamos a dejar tal cual, have. Pero si el pronombre es he, she, it, lo vamos a cambiar por has. Entonces eso nos va a servir para poder responder estas preguntas. La primera es a singer, y tenemos cuatro opciones para completarlo. A singer has an exciting job. 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 Which one could it be? Misael levantó la mano adelante. Número tres. Has an exciting job. ¿Por qué? ¿Puedes explicarnos por qué? Porque es el singular. ¿Por qué es en singular has? Porque estamos hablando de ella o de él, por ejemplo. ¿Y por qué más? Porque del grupo de, no me acuerdo, se me olvidó. Porque a la parte de la letra de vocal, entonces le agregamos la N, dijo. Correcto, correcto. Por esas dos razones. Porque es el verbo have, pero como estamos hablando de él o de ella, lo tenemos que conjugar a has. ¿Y por qué acá a continuación de A va una vocal? Por eso le agregamos la N. Entonces la oración sería, A singer has an exciting job. Luego, siguiente oración. I disagree. I think a singer's job is boring. I disagree. I think a singer's job is not boring. ¿Cuál podría ser? ¿Qué opinan? ¿Cuál podría ser? Is boring. Is boring. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser is boring? Porque la oración está en afirmativo, en positivo, perdón. La primera, como es una conversación, ¿verdad? Entonces, en la parte anterior estamos diciendo de que el cantante tiene un trabajo emocionante. Y en la continuación le dicen, no, yo no estoy de acuerdo. Yo la verdad pienso de que un cantante tiene un trabajo aburrido. Entonces, a eso se refiere Catalina. Siguiente conversación. A flight attendant have a stressful job. A flight attendant has a stressful job. A flight attendant has an stressful job. ¿Cuál podría ser? Has a stressful. Has a stressful. A stressful. ¿Se refiere a la segunda opción? Sí. No sé cómo se pronuncia esta palabra que dijo. ¿Cuál? ¿La tercera? Sí. Stressful. 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 Tratemos de no pronunciar la E. Solo la S. Stressful. Stressful. Ok. Gracias. Has a stressful. A fling attend has a stressful job. Correcto. Solamente con esta palabrita es flight. Flight. Gracias. Entonces, ella propone a fly attendant has a stressful job. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿O hay alguien que piense que podría ser otra opción? No. No. Entonces, ¿me podrían explicar por qué la respuesta correcta sería la 2? Sí, es la respuesta correcta. Porque estamos hablando de él. Correcto, porque estamos hablando o de él o de ella. No sabemos la verdad. Pero estamos hablando o de él o de ella. ¿Y eso qué significa? ¿Qué implica? Y utilizamos el verbo has. Y adicional a eso, no le ponemos, no le anteponemos ninguna letra N porque es un... La palabra no es con vocal. Correcto, excelente. Es exactamente por esas dos razones. En este caso, el verbo has es el que hemos conjugado a has. Luego, le responde a esta persona. La primera afirmación es, una asistente de vuelo o una aeromosa, por ejemplo, tiene un trabajo estresante. Y le contesta, Gerson, estoy de acuerdo. Es, I agree, it is not stressful, it is stressful. ¿Cuál sería la opción coherente? It's stressful. It's stressful. ¿Por qué? Porque está reafirmando lo que dijimos arriba, ¿verdad? Es en positivo. No se me duerman. Yo sé que ya esta noche, pero ya este es el último empujoncito antes de terminar el examen. Vamos a la siguiente conversación. Y miren, ya es la última conversación. A cashier's job is easy. O, a cashier's job is not easy. Para responder esta, tenemos que bajar a la siguiente parte de la conversación. Porque gramaticalmente, aquí podría ser cualquiera de las dos, porque las dos están bien escritas. Pero veamos qué dice la segunda parte. I disagree. A cashier has a difficult job. Have, has a difficult job. Pero ya me está diciendo que es difícil. Entonces, ¿cuál sería la opción en la primera parte? La lógica K es que en la segunda parte de la conversación me están diciendo, no, yo no estoy de acuerdo. Es un trabajo difícil. Si no está de acuerdo y dice que es un trabajo difícil, ¿cuál sería coherentemente la primera parte de la conversación? It's easy. Correcto, it's easy porque es lo opuesto a difícil. Es decir, fácil. A cashier's job is easy. I disagree. A cashier has a difficult job. Have a difficult job. Has an difficult job. O have an difficult job. ¿Cuál opción sería? How's a difficult job. ¿La primera? How's a difficult job. Yes, the first one. Sure. ¿Me hablaron, disculpen? Yes, teacher, let's... Ah, ok, gracias. Entonces, veamos si estas serían las opciones correctas. Correcto. Correcto. Todas están correctas. Entonces, para que estemos doblemente seguros, acá les voy a dar mostrar respuestas. Y miren, en efecto. Entonces, ayúdenme por favor leyendo la respuesta, la oración completa. Ya con la respuesta correcta. No sé si Misael tiene levantada la mano de la vez anterior o si es de esta vez y quisiera participar. Ambas. Ah, vale. Va pues, démosle la conversación completa. Ok. A singer, a singer, a singer has a sitting job. Exacto. I decide, I, I think a singer's job is boring. Gracias. Acá solo un par de sugerencias. Esta sería singers. Singers. Ajá, correcto, correcto. Este, vaya, luego bajemos a la segunda conversación. También me habían levantado la mano. Aquí vi que Verónica había levantado la mano, ¿verdad? Sí, teacher. Gracias. Nos ayuda con la segunda conversación completa, por favor. Ok. Fly, a attendee has a stressful. Disculpe, disculpe que le interrumpí. Es a stressful job. Creo que le, que faltó la última parte. Ok, that's it. Fly, a attendee has a stressful job. Correcto. Siguiente. I agree, I is a stressful. Gracias. Gracias, Verónica. Le agradezco. Solamente sugerir que esta palabra es flight y este adjetivo es stressful. Y esta palabrita es agree. Es como con la tilde al final, digamos, en las E. I agree. ¿Quién me ayuda con la tercera conversación, por favor? Mayra, ¿se anima con la tercera conversación? Sí, gracias. Sí, gracias. Gracias. Le agradezco. Hagámoslo juntas. En la primera parte es, A cashier's job is easy. A cashier's job is easy. It's easy. Gracias. Segunda parte. I disagree. A cashier has a difficult job. Excelente. Gracias. Le agradezco. Miren, entonces, ya con esto pueden dormir tranquilos con el examen. Ya no tienen ninguna, ningún asunto pendiente con el examen. Entonces, en este caso, a todos les tendría que aparecer esto verde aquí arriba en cada una de las seis secciones. ¿Alguien todavía no lo ha completado o le falta alguna sección por completar? Sin ninguna pena, díganme. En mi caso, sí, teacher, la que quedó pendiente que le dije que siguiéramos, pero ya lo reviso para poderlo completar. Ah, vaya, excelente. Sí, pruebe copiando y pegando. Era en la sección tres, ¿verdad? Pruebe copiando y pegándolo y me avisa. Ok. Para los demás, ¿todos estamos ya con los chequecitos verdes o a alguien todavía le hace falta? No, Jace, es completo. Excelente. Completo. Ahí va. Qué bueno. Vaya, miren, entonces, con esto terminamos el examen de esta sección. Mañana siempre nos vamos a conectar porque vamos a seguir con el contenido. Pero en cuanto a lo que teníamos que completar ahora, ya están solventes. Necesito saber si hay alguna pregunta, hay algún comentario o hay algún tema en particular de los que hayamos estudiado que les esté generando un poco de dificultad. Estamos bien con todos los temas entonces. Tichero no personal, quizás a mí un poco, siento que todavía me cuesta el cambio del hub a hub, pero más que todo por reconocer cuándo es ir o he o she. Ah, ok, ok. Vaya, en ese caso, Alexander, es justamente la clave es lo que usted acaba de mencionar. Usted tiene que identificar si están hablando de un hombre, es decir, masculino, un femenino o de una cosa. Si están hablando de alguna de estas tres opciones, usted sabe que lo tiene que poner has. Pero si están hablando de cualquier otro pronombre, si usted está hablando en primera persona de usted mismo, si están hablando en plural, si están hablando en plural, quiere decir que están hablando de they, we, I, have, normal. Entonces, la clave, Alexander, es esa. Usted cuando quiera usar el verbo have, el verbo tener, solamente diga. ¿De quién están hablando? Ah, están hablando de fulano, fulano. Dependiendo de quién estén hablando, has o have. Si quiere, o si le parece, escríbame y le voy a mandar ejercicios adicionales para que le sirvan como para estar practicando y así se vaya familiarizando, si le parece. De acuerdo, Ticha. Bye. Gracias. A usted. ¿Alguien más hay algún otro tema que se le esté dificultando? De hecho, yo le decía lo mismo, creo, hace dos días y se me olvidó escribirle, pero mañana prometo hacerlo. Ah, sí, sí, por favor, escríbame, porque así cuando me van escribiendo, me va quedando como el tema que ustedes necesitan refuerzo y así yo les puedo estar mandando el material. Ya todos se unieron al grupo, ¿verdad? Con los enlaces que les mandé para que todos reciban los mensajes de WhatsApp. Si no, si hay alguien que no lo tiene, me dice. Mayra, ¿pudo solventar? Ay, en eso estoy, Ticha. Es que me he puesto a Martín. Bye. Pero le ha visto en el chat cualquier cosa. Ah, bye, está bien. Bye. Entonces, con esto terminaríamos la clase de ahora. Ya se pueden ir a dormir tranquilitos. Ya no deben nada del examen. Pasen buenas noches. Descansen. Gracias, Ticha. Good night. Good night. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Thank you. Good night, Ticha. Good night. Good night. Gracias por ver el video.